Y otro de los temas tiene que ver, Dani, con el cura que visitó a César en la cárcel. Bueno, porque pidió él que justamente lo visite un cura. Esto finalmente se concretó allí en su lugar de detención en Resistencia. El sacerdote Rafael del Blanco lo visitó a César Sena en la comisaría. Y bueno, después aportó algún dato que es muy interesante, porque aseguró que el joven le contó que sabía que a Cecilia la habían matado. No dijo que había sido él, eso no lo dijo, no se autoincriminó, pero de todas maneras dijo que creía que la habían matado, con lo cual es realmente fuerte la palabra del sacerdote en base a lo que pudo hablar con César Sena en la comisaría en la cual está detenido en la ciudad de Resistencia. Le contó que él sabía que a Cecilia la habían matado y había dicho que no fue él quien cometió el crimen, aunque tampoco aclaró quién o de quién él supuestamente podía llegar a sospechar. Sí, se supone a ver que esto no es una confesión, Dani, que esto es una charla, porque si hubiese sido una confesión, me imagino que el cura o el párroco no puede revelar justamente esa charla o ese diálogo. Lo que dijo también es que si hubiese sido una confesión, él lo hubiese puesto como penitencia, que esto lo declarara ante la justicia. Claro, bueno, es una situación bastante complicada, porque imaginate que aún cuando sea una confesión, después que hace el cura con eso, ¿no? Pero bueno, está buena esa salida de la penitencia a declarar. Es de la Iglesia Santísima Trinidad, lo visitó en la comisaría sexta de Resistencia y después de encontrarse con César Sena dijo esto. El diálogo fue un diálogo de índole, digamos, como digo, espiritual, de contención espiritual. Uno, en la medida que puede, también, digamos, para ayudar. Le he dicho que él, digamos, si tiene cosas que decir y que hablar tiene que hacerlo pronto, porque hay toda una sociedad, hay una familia que está sufriendo y que entonces correspondería que si él supiera algo, conociera algo, que, digamos, que hay que hablar, ¿no? Para aliviar el dolor suyo, si lo hubiera, y el dolor, sobre todo, de la familia de Cecilia. Como cualquier ser humano que se equivoca garrafalmente y a lo mejor toma conciencia en ese momento, es una persona que está, digamos, no sé si tomando conciencia o qué, pero, digamos, una persona que llora, por ejemplo. Y bueno. ¿Lloró frente a usted? Sí, mucho. Pero, este, y hay, sí, mucho dolor en relación a sus padres. O sea, lo que él alude es que él ignoraba muchas cosas y que, este, y que en el fondo, digamos, también un poco víctima un poco de la situación de los padres, especialmente de la madre. ¿Él era víctima, entonces, de ellos? Es lo que él, es lo que yo percibí. No es que lo haya dicho explícitamente, pero todo el tiempo era como un reclamo. Así sería, digamos, él capaz de perdonar algún día lo que le hicieron. Bueno, aporta, por supuesto, un dato que llamó la atención, pero en Chaco no llamó tanto la atención porque la familia era, es muy religiosa, ¿no? De hecho, habían viajado en 2018 al Vaticano, según recordó el padre, en algún momento donde en el Vaticano recibieron a dirigentes sociales. Así que, bueno, evidentemente tenían un vínculo con la iglesia, entre comillas, ¿no? Como fieles, como creyentes, y sobre todo la iglesia Santísima Trinidad, de donde es el padre, el cura que escuchábamos recién, y por eso César Sena pidió hablar con él. Vamos a ver si sirve o no. De todas maneras, no aportó ningún dato demasiado contundente. Sí confirma el crimen. No es poco, de alguna manera. Sí, y esto le va a servir tanto a los abogados que hoy están allí en Chaco, tanto Burlando como Pierri. Sí, llegaron, primero llegó Burlando, en las últimas horas de ayer llegó Pierri. Están haciendo todos los trámites justamente para poder litigar en esa provincia, en esa ciudad. Lo están haciendo o están pidiendo medidas de prueba a través de los abogados actuales de Gloria, la mamá de Cecilia, pero es cuestión de horas para que ellos se pongan al frente justamente de la querella. Claro, y es interesante ese punto para la familia, para mantener obviamente el perfil alto de la causa en los medios nacionales, ¿no? Por la presencia de Burlando, por lo que puede aportar... Bueno, como abogado no hace falta hablar de Burlando, ¿no? De las causas y de lo que técnicamente es, pero además personaje públicamente tan conocido en todo el país levanta de alguna manera el perfil de una causa que sabemos que en algunos lugares o en muchas circunstancias cuando baja la exposición, la justicia a veces baja un poco la intensidad y los tiempos empiezan a alargar. Bueno, ahora se está acelerando todo un poco porque esto ha tomado relevancia nacional con mucha potencia y la llegada de Burlando reafirma o le da aún más potencia, ¿no? Por eso está en cierta forma bien visto por la familia y la necesidad de hacer los trámites para que pueda ejercer también allí en la provincia, litigar en la provincia.